Roberto, que estaba pensando yo, tío, que ¿por qué no te cojo unos días de vacaciones? Porque aquí hay un presentado de pasapalabra de categoría. Yo me he visto de lujo. Bueno, que decí después el público, ¿vale? Pero te voy a decir una cosa, espabila o te voy a adelantar por la derecha, ¿eh? Esta noche, señores, a la 11 menos cuarto en Antena 3, con mi amigo Roberto Leal. Joaquín es novato, no perdérselo, espero. Joaquín, yo creo que esto quien lo tiene que decidir es el pueblo que es soberano. Yo de verdad que no quiero opinar. Que la gente te vea y que la gente diga sinceramente lo que le ha parecido esto hasta semana pasapalabra. Yo de verdad que me voy a mantener secreto. Lo único que te voy a decir es que me cogí una semana de vacaciones. Y así, ya sabes, arreando. Mira, esto dice que fue una tatuarse y le dijo, mira, que me quiero tatuar, pero no sé qué hacerme. Y le dijo que le iba a tatuar, hombre, te tiene que hacer algo que te guste toda tu vida. Dice, bueno, pues tatuame un plato de croqueta. Dice, bueno, pues. Dice, bueno.